hola amigos cómo están espero que se encuentren súper bien hola amigos antes de comenzar con este vídeo te invito a que dejes un buen like para que este vídeo llegue a muchas más personas y por último te invito a que me sigas en mi cuenta en instagram ya que me ayudarías muchísimo hola amigos hace muy poco tiempo se acaba de confirmar que el presentador de televisión carlos calero dio positivo para el kobe 19 esta noticia fue confirmada por caracol televisión donde sacó el siguiente comunicado caracol televisión se permite comunicar que el día de hoy hemos sido informados que nuestro compañero carlos calero dio positivo para kobe 19 hasta el momento no presenta síntomas y se recupera en casa frente a esta situación hemos tomado todas las medidas recomendadas por las autoridades por lo que todas las personas que estuvieron en contacto con él en los últimos días estarán en cuarentena preventiva con monitoreo permanente a partir de mañana el programa continuará realizándose con un equipo de apoyo del canal que no ha estado en contacto con él desde caracol televisión le deseamos a carlos una pronta recuperación que no ha estado en contacto con él